Soy Rebeca Anijovic, soy profesora en ciencias de educación y psicología y después hice un estudio de maestría en la Universidad de Buenos Aires en formación de formadores. Me dedico a la docencia, a la investigación, escribí varios libros que tienen que ver con la formación docente, con la evaluación y con el trabajo en aulas heterogéneas, que es una preocupación importante acerca de cómo trabajar con la diversidad. Trabajo en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés y a eso me dedico.